La pianista de Croacia, Martina Filjak, será la solista del concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que estará bajo la dirección del maestro Diego Nasser, de Uruguay, con la obra Concierto para Piano y Orquesta Nº 1, de Franz Liszt. El repertorio también incluye la Sinfonía Nº 7, de Tchaikovsky, y la abertura El Turco en Italia, de Rossini, conmemorando 150 años de su muerte. Sábado 10 de noviembre, Auditorio León de Greif, 4 de la tarde, boletas en taquilla o en tuboleta.com. Más información en www.filarmonicabogotá.gov.co, Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos.